Último momento Último momento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias. Así es, en efecto, nos encontramos en el muelle municipal de Guanaja. Pues mire, hay una denuncia muy seria, muy seria. Rigoberto, por favor, mande las fotografías a Máster. Porque venimos de un voraz incendio. Y aquí hay una zona en donde los cables prácticamente están besando el mar. Caballero, venga, no hay ningún problema. Estamos en vivo para HCH, el canal del balance. Ya Rigoberto enviará a Máster esas fotografías y videos. Es inminente el peligro en esa zona porque puede haber un cortocircuito, un nuevo cortocircuito. Bueno, buenos días. Gracias a HCH, gracias a Dios, al pueblo hondureño en general y a Don Maldonado y a todos los equipos. Porque Dios los bendiga, va por las excelentes labores. También los tesones y todos los cuerpos de bomberos que vinieron, la base naval, gracias a Dios, Dios los bendiga. Pues hay unos cables ahí en el lado del armador que están rozando el agua. Esos cables tienen tiempo, nadie hace nada. El pueblo no dice nada. El pueblo está como hipnotizado por el señor alcalde, que él me disculpe, va. Pero es evidente, pasa una lancha. Vamos, ustedes andan aquí, no conocen de noche, van por ahí, pegan ese cable. ¿Qué puede pasar? Una desgracia. ¿Y quién es responsable? Nadie. Entonces, son cosas que se miran, pero nadie hace nada, hombre. Que me perdonen las autoridades de Guanaja, si ya estoy hablando mal, pero la verdad, la verdad, ya pasó algo por la insinencia de esa compañía Berco, que realmente tiene que ser bien investigada. A mí no me importa si me pegan un tiro, digo, otra vez. Pero en realidad, hombre, yo soy el único líder, yo creo, para mí, de los pobres que hablan en Guanaja. En Guanaja, yo miro hablando ahí, hay que aquel alcalde aquí, que la calle es pura paja, hombre. Dejémoslo de paja y hablemos la realidad. Estamos en HCH, el canal del balance, y es la verdad. Aparte de este problema que se registra de estos cables que están rozando el agua, que también se convierte prácticamente en algo peligrosísimo, que llevamos a trasladarnos, ya nuestros compañeros están enviando el material, ¿qué otro problema están denunciando ustedes como pobladores de Guanaja? El problema, realmente, el problema casi no, pero en justicia en Guanaja sí hay, en justicia en Guanaja hay. Y casi en todo el mundo hay, pues, solamente en Suiza que nos dice esto. Pero en realidad hay bastantes cosas aquí, a veces esos postes no les dan mantenimiento. Esos postes a veces agarran fuego, esos cables a veces caen encima de una casa. ¿Y qué es lo que dicen? Ahorita vamos a trabajar a otro lado hasta que nos vengamos. Eso tiene meses estar en el agua. Otra situación, nos hemos percatado del corte de energía a cada rato, principalmente anoche se registraba bastante esto, se nota un poco más. Sí, mire, en realidad a mí me quemó un telé, esos bajones. Ahí tengo un video de una lavadora que trabajaba bien y, pues, se me arruinó. Yo le pregunté a uno de Belco, le dije, ¿sabes qué me dijo? Meterle el dedo, me dijo. Imagínate, le digo, le dije, ¿no quiere traer la lavadora? Me dice, no, meterle el dedo ahí en la banda. Imagínate, yo lo ignoro, es un pendejo. Pero, aparte, esta empresa realmente, esa empresa no tiene gente capacitada, capacitada para trabajar con electricidad. Ahí andan unos muchachos que apenas son, para mí, pues, son aprendices, realmente. Muy bien, caballero, ¿su nombre es? Julio César Almendares, entero. Gracias, don Julio César Almendares. De los pocos nombres en castellano aquí. Rigoberto, vengase para acá. Nos encontramos en el Mueve Municipal, les reitero, aquí la embarcación Tegucigalpa, Fuerza Naval de Honduras, con inscripción 1071, aquí se encuentra, pues, recordemos que en su interior.